a presentar a un artista, pero un artista señores, un artista que es embajador en el mundo de la Argentina, un grosso, si te digo la galera, ya está, y si te digo Smile, también ya está. Vamos a presentarlo cantando como corresponde. ¡Isa! De toda la gente se ganó el afecto, es un gran artista y un buen arquitecto, con el tingui tingui mueve sus caderas, y tiene el rompero lleno de galeras. Vino Pachano, Vino Pachano, todos sus males él siempre remedia. Vino Pachano, Vino Pachano, Aníbal nunca se come ni vea. ¡Vino Pachano! ¡Vino Pachano a los mamones! ¡Bienvenido, Aníbal Pachano a los mamones! ¡Fuerte un aplauso, señores! ¡It's the king! ¡Qué lindo verte, Aníbal! Perdón, qué elegancia la de Francia, ¿eh? Tremendo, escuchá, escuchá. ¡Ah, y desfilamos, Aníbal! ¡Vale, vamos a desfilar! Aníbal Pachano y Topa. ¡Vamos! ¡Va! ¡No, Topa es este ser el potente más éxito de los mamones! ¡Desfilan Aníbal Pachano y Jey Mambo! ¡Señores, Aníbal Pachano con nosotros! ¡Vamos! ¡Ponete cómodo, Aníbal, por favor! ¡Un placer! ¡Es raro verte de... es como el chavo sin el traje del chavo! ¡No, estoy medio pachanesco y normal, de civil! Sí, sí, no, igual... Pero las botitas siempre me las pongo. ¡Ay, me encanta! Mira, no sé, señor director, se las pongo divinas las botitas. Hay que caminar en taco, ¿eh? ¿Te pegaste algún palo alguna vez en tacos? No, no. ¿No? No, no, en tacos no. ¿Del 1 al 10 cuánto te molestó en la infancia que te digan Pachano agárramela con la mano? ¡Ay, sí! No, no paró hasta en la universidad. Ahí paró un poco. Tengo entendido que uno de los momentos terminó medio mal. Sí, no, no, con uno me enojé. Con un senador, que fue senador, se llamaba Abdala. Este, muy talentoso. Pero ya era senador, ¿no? No, no, era compañero y después se transformó un senador. Era el almorzador ahí. Y, viste, dale, Pachano agárramela con la mano, dale. Entonces, tenía unos amigos que eran dos cordobeses, ¿no? Este, bueno, una falleció en Armellizos y otra en Mencho, que está en Mar del Plata. Y me dijeron, vos lo que tenés que hacer es aflojar las tablitas. Y cuando te dice, agarra con las manos, ¡crac! ¡No! Y así fue. Y así fue, y me dejó de romper las pedazas. Él, por lo menos, nunca más. Nunca más. Entonces, no agarres nada, Aníbal. No, 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 no. No, pero, porque ya era como muy pesada la situación. Sí, sí, sí. Pero después... Ya pasó. Ya pasó. Hablemos de la infancia de Pachanito, Tostado Santa Fe. Es un dato que ya lo tengo clavado desde hace años. Sí. ¿A cuánto está de capital? Y debe estar a como unos 200, kilómetros, 300. ¿Cómo fue la infancia de Pachanito? Y hasta los cinco años estuve entostado. Sí. Donde era un niñito que dibujaba de muy chiquito y rompía bastante los... ¿no? Y mi mamá decía, quédate quieto, quédate quieto. Todo el tiempo. Pero que hacías tap. No llores. ¿Te ponías loco y hacías tap? No. No, no, pero yo era movedizo. Sí. Y todo el tiempo lloraba. Entonces mi mamá decía, dejá de llorar, dejá de llorar. Hasta que un día le dije, no me digas más, dejá de llorar. Yo era chico. Ah, bueno. Mi manito en jarra. ¿Y la mamá? ¿Por qué? Porque yo lloraba y me descargaba. Ah, pero de capricho, buscar caprichito o no? No, no, no era caprichoso. Si tenía ganas, lloraba. ¿Y llorabas en el campito o en dónde llorabas? Yo lloraba. No. Te voy a contar una cosa del campito. Lo me enteré cuando volví a Tostado, después de 50 años, que era un dicho de mi papá. ¿A llorar al campito? O sea, cachá la cantimbrera y anda a llorar al campito. Mentira. Y me lo contó una señora que lo conoció a mi viejo y me dijo, ese dicho era de tu papá. ¿Pero vos lo incorporaste de él? Yo no salí, no sé, un día me agarró el ataque y dije, ¿por qué no va a cachá la cantimbrera y anda a llorar al campito? Debe ser, debe ser que de chico lo había escuchado. No me digas que el tingui tingui es de tu papá. No, 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 no. El tingui tingui. ¿Cómo nace el tingui tingui? Nace porque un día estaba la señora Alfano y entonces decía que yo no bailaba. Ponele, porque ella baila bomba. Ya la nombrás, un avance, ¿eh? Sí, la nombro. Ahí está, tingui 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 tingui. Entonces el tingui tingui partió de, bueno, me paré en el programa de la canosa y le dije, mirá cómo mueve la cadera. Y al ratito apareció Beto Cacela y me dijo, ¿vos viste lo que provocaste con el tingui tingui? Sí, yo no tenía la menor idea porque viste con las redes, soy un desastre. Y se había provocado así como un tren tópico. Y quedó para siempre. Y quedó para siempre. Vos sos de profesión, primeramente arquitecto. Arquitecto. Pero un gran arquitecto, además, no sé si todo el mundo lo sabe, de los más renombrados en su momento. Y en algún momento te pide, no sé si es una conjuntivitis que tiene algo que ver con que vos cambies de... Sí, tiene que ver con una conjuntivitis. A ver. Porque en realidad, bueno, yo trabajé muchos años en los mejores estudios. Era un dibujante, como yo era dibujante precoz, porque era de niñito, me especialicé con un señor que se llamaba Tuki Hantus. Y ahí aprendí a dibujar en lápiz en distintos grafitos. Sí. Y por eso desemboca después en el tema de la conjuntivitis. Ah. Y ahí hice una carrera interesante, viste, fui jefe de taller ya a los 21 años. Muy groso. Sí, groso. La verdad que a mí me encantó la arquitectura. Y trabajé en los mejores estudios. Y bueno, y un día ya estaba medio harto. Ya la había conocido a Ana. Y hacía poquito. Sí. Bueno, y estaba en un estudio de unos arquitectos. Tenía un señor que era muy desagradable, que no lo voy a nombrar. No sé por qué te ríos. No, un señor que, viste, que hace esos edificios espantosos que están sobre la autopista. ¿Es conocido el nombre? Sí. ¿Y del siglo? Goldenberg. Ok. No, no, igual no, igual no, igual no, igual no, las iniciales. No, pero aparte no sé, no sé, no sé, no sé si está vivo, no sé. Besito a la familia. Bueno, la cuestión que era insoportable. Ok. Y se peleaba todo el tiempo con su mujer. Sí. Y que era también arquitecta. Una mujer hermosa en ese momento, qué sé yo. Y, viste, y se peleaban, y se peleaban, y se peleaban, y bueno, y un día me había agarrado conjuntivitis. Entonces, por el grafito. Claro. Entonces, se me transformó en una blefaritis que se llama, entonces, me agarró esa conjuntivitis y de golpe se me cae una cosa así del ojo, toc, en el plano. Ay, no. Entonces, digo, este es el momento que esto no tengo que ver y no tengo que escuchar. Lo tomaste como una señal. Así que, agarré y rompí el plano y dije, buenas tardes. No, viste el plano. Sí. Y agarraste la cantimplona y te escuché. Y caché la cantimplona. Y te lloré al campito. Hacia el arte. Claro. Un capo. Claro. Porque, ¿sabés qué me rompió? Era tal la pelea absurda dentro de un trabajo. Sí. Y era un maltrato absoluto que tenía con su mujer, que yo dije, yo tengo que bancarme a este nabo. A la energía. Había algo que igual te tenía que sacar de ahí, porque evidentemente no tiene mucho que ver. Claro, porque yo ya estaba bailando tap. Claro, mi amor. Claro, entonces iba a hacer tap y yo, viste, corría y llegaba justo a la clase de las siete de la tarde con Alberto Agüero y me encantó. Sí. Y ahí, bueno, ahí la conocí a Ana. A mí me fascina el tap. Siento que es imposible. Es divino el tap. Es muy difícil. Sí. Pero a mí me salía bastante bien. Claro. Pero yo era vago. O sea que, viste, todo lo que hice y aprendí con las chicas, con tanto con Ana Sanzo y Marco Ferrer. Sí. Después lo viste, seguí un tiempo más y todo era por orejas. Yo te dibujaba. Ah, y dibujabas con los pies. Y yo dibujaba con... Claro. ¿Se puede hacer con chapita de gaseosa o no? No. No, no. ¿Sabés qué hacía? Marrones. Sí. Seguía una chapita que era una tabla, una maderita. Sí. Que era como un terciado muy pulido y se ataba acá en la punta. Y él bailaba con esa chapita en el tigre arriba de las mesas. Era el famoso bailarín de tap. Escúchame, Aníbal, la popularidad, digamos, el talento que es indiscutido es de siempre. Bueno, ya vamos a hablar de los botón tap y demás. Pero la explosión, ¿viene con Tinelli, viene con Repeto? La explosión empieza en Repeto. Repeto. Sí. Donde estábamos con el señor productor tuyo. Che, ¿era duro Repeto para laburar? Era... Sí, no era fácil. Ah. Pero era exigente. Sí. Pero a mí me dejó trabajar muy bien. Está bien. Y yo tenía un equipo, sí creo que eran doce bailarines, con Alejandro Lavallén, que era mi coreógrafo y asistente de toda la vida. Sí. Y armamos un montón de, no sé cuántos musicales, catorce, quince musicales. Chao. Divinos. Bueno, vas a lo de Tinelli, ahí sí explota todo. Bueno, ahí entro primero a Bendita TV. Sí. Y el Beto me permite, viste, hacerme gracioso un rato. Y ahí Silverman me lleva a... Que era el productor de Beto en ese momento, me lleva y me dice, ¿por qué no vas a Tinelli? Finalmente. Digo, ya me llamaron, le digo, pero una vez y le digo, y al final lo eligieron a la Fauci. Yo me había enojado. Perdón, perdón, perdón. Entre la Fauci y vos quedó la Fauci. Quedó la Fauci. Es que llega muy temprano a todos lados la Fauci. Yo sí sabía. Vos le decís a las siete, a las cuatro está la Fauci. Sí, yo lo quiero a la Fauci, es lo más. Le mandamos un beso. Bueno, le mando un beso enorme. Sí. Y bueno, quedó la Fauci y después, bueno, me volvieron a llamar. Bueno, cuando Silverman... Qué golpe igual, ¿eh? ¿Eh? Qué golpe. Te dejaron a la Fauci y te dejaron afuera. Sí. Fue fuerte. Sí, el golpe de afuera fue... Fue en México. En México fue fuerte. Ah, sí, es verdad. No te acuerdas de México. Sí, de acuerdo que pasó con una mexicana. Y entonces ahí me citó Silverman, le habló con el chato. Sí. Y me vinieron a ver a Belma, acá cerca. Sí, claro, en Palermo. Y yo estaba haciendo dominó. Y yo me vestía siempre con unos trajes espectaculares. Y te quisieron así. Y me dijeron, ese personaje quiero para... Me rompiste todo. Y entonces ahí fue como un antes y un después. Fue como que al otro día, viste, que yo salgo con la remera toda agujería y los pelos todos parados. Iba por la calle, corre y me gritaba, ¡eh, pacharo, pacharo! Más allá de que la popularidad se mide, no sé si lamentable o afortunadamente, a través de lo que pasa en la tele, el señor Pachano que tiene una historia magnífica en el arte. Acá es un compendio, chiquitito. Es un regalo que te queremos hacer un homenaje para el gran Aníbal Pachano. Se dice que soy finito, masculino, femenino, mal hablado y educado con un toque singular. ¿Esta popularidad que te llegó en la tele la hubieras aprovechado más si hubiera sucedido durante los Botton Tap? No, es que sucedió. Los famosos Botton Tap. Pudimos mostrar todos los trabajos de Botton Tap en su programa. Bueno, muchas gracias por su padre y mamá. Muchos de ustedes se lo han ganado por disciplina, trabajo que son, y haber buscado en la vida hacer lo que querían. Eran arquitectos y son estrellas del espectáculo. Claro, gracias. Son marido y mujer y tienen una niña bellísima que se llama Sofía. ¿Te das cuenta que en el paso del tiempo es lo que uno deja como papá? Hemos sido tipos que hemos laburado mucho. ¿En qué te marcó profesionalmente más allá de la vida? Yo creo que el amor por la profesión. Estoy muy feliz de estar acá, vivo. Que mi hija esté en esta pista maravillosa, que esté Ana. Es hermoso tu vieja. Mi papá es hermoso. ¿El trabajo? Mucho. Pero porque me parece que es la forma que a mí me libera. Bienvenido, querido Aníbal. Un gusto, un gusto tenerte acá. ¿Estoy elegante? Muy elegante. Me encanta este look. Tiene un look divino. Ese personaje para mí fue tan importante en mi carrera, que es la galera y este payaso, este medio chaplin. Si fui un cabrón con Pedro, con Juan, también le monté su buen mi zanzán. Está bueno darle con un caño a todos. Tres, cuatro. Me he transformado como en un payasito entre mediático y creativo. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay miedo a niegue. ¿Dónde partió el mundo del espectáculo? Claro. De un payaso. Entonces yo estoy orgulloso de ser un payaso. Yo soy así. ¡Vamos, Pachano! Muchas gracias. ¡Aníbal! 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 ¡Qué lindo! Lo tengo como una debilidad por vos, Pachano. Sos hermoso. Sí, yo también. ¿Qué te pasa cuando ves todo esto? Y veo muchos años de laburo. Muchos años de ilusión. Sí. Desde chiquito. Y creo que se fueron cumpliendo todos los sueños. Y a medida que pasa el tiempo, siento que estoy en el mejor momento de hacerme un auto-homenaje. A todo mi trabajo. Que me parece que está re bueno. Que me parece que he sido un tipo honesto y creativo y sincero. Y que lo que me pasa, lo digo y lo expreso de la mejor manera o la peor manera, pero lo digo. Y creo que aprendí mucho de mis viejos. Esta cosa de mis viejos que siempre me decía, vos siempre caminás por el centro, no por la derecha ni por la izquierda, por el centro, que vas a llegar al objetivo. Y una mamá absolutamente creativa, que para mí hace 32 años que se fue y es como si la tuviera acá. Y que me enseñó todo. Que me enseñó a crear, que me bañaba tres veces por día, que me producía todo el tiempo. Siendo las 24 horas, tenemos que hacer las 24 de las 24. Estamos un poco pasaditos. Son 24 preguntas que te hago. Tenés dos paletas atrás del oso en un lugar... No tengas miedo, no pasa nada. ¿Sí o no? Es picado esto, es así, tac, 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 tac. Si en alguna amerita que paremos, paramos. Arrancamos las 24, las 24 con Aníbal Pachano. ¿Te sumarías a un espectáculo de José María Muscari, sí o no? Sí. ¿Te cortaste alguna vez retocándote el bigote? No. ¿Te implantarías el chip sexual? Sí. No sabías que ya lo tenés, no. No. Ok. ¿Venderías una mopa en las redes bailando el tingui tingui? Sí. Sí. ¡Ándele la mopa, Pachano! ¡Ándele la mopa al baile del tingui tingui! El tingui tingui, claro, desnude el obelisco. Escucha, le revisaste... Es que los nuevos marketing no se dan cuenta de esas cosas. No. Los pibes no entienden un pomo. Mucha tecnología, pero no entienden un pomo. ¿Le revisaste el celular a una pareja alguna vez? No. No. ¿Tenés Tinder o tuviste...? ¿No? ¿De qué te reís? Sí. Sí, sí. Y me borré rápidamente. Ah, no. Perdón. Paro un segundo. ¿Hiciste match con algunos? Es decir... No, hice así como una media conversación y dije, mejor que me vas. ¿Pero eras vos con tu foto? No, no. ¿Foto de qué pusiste? No sé qué puso. Sí. Me había cobrado. Puse una galera y dijo, es graviero, Pachano. No, no. No, porque sí nos identifican así. ¿Pero le dijiste soy yo o no, Pachano? No, ni se te ocurra. Ah, entraste a joder. A joder un rato. Tinder la única, ¿no? Porque hay otras también. Sí, hay otras. Acá con el puso conoce después. Sí, sí. Hay algunas. Hay algunas. Hay algunas. Ahora hay varias. Se ríe. Hay de dúo. Te encantaba, José, con todo esto. Sigo. ¿Hiciste el amor en un camarín? Eh, no. No. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Sí, claro. No, no, no. ¿No era un camarín? No, no. No era un camarín. No, no. Está bien. ¿Te peleaste con un novio de Sofía alguna vez? Sí. ¿Alguno que conozcamos? Sí, uno sí, porque era bailarín mío. Ah, está bien. Se peleaste, está bien. El segundo. Ella también se peleó, claro. Era parte. Está bien. Ahora está bajo. Por suerte. ¿Mentiste para conseguir un trabajo, sí o no? No. No. ¿Volverías a trabajar de arquitecto? Sí. ¿Dejarías los escenarios por amor? No. Ni empleo. ¿Le comprarías un auto usado a Flavio Mendoza? ¿Por qué? No. ¿Le comprarías algo a Flavio Mendoza? ¿Qué? ¿Te considerás un maniático del trabajo, Aníbal? Sí. ¿Te podés tocar la punta de la nariz con la lengua? Algunos lo pueden hacer. ¿Practicarías el poliamor? Sí. ¿Ya lo practicaste? No. Pero voy a explicarlo. ¿Puedo explicarlo? Sí. Me intento, pero digo, es un problemita. Tenés que estar muy amplio de cabeza. Y sí, para uno está bárbaro, pero para ver el otro no. Para el otro que queda afuera, cagás. Poliamor no es sexo con polino, ¿eh? ¿Aclaramos? No, no, no. No te canta. Sí. ¿Fort era talentoso? Sí. Sí. ¿Volverías al bailando como participante? No. No, mi amor. No, mi amor. ¿Te mareaste con la fama en algún momento? Tingui, tingui, más o menos. Bueno, ¿tenés enemigos o enemigas en el medio artístico? Dale. Está rápida. Sí, sé. ¿Querés decirme con quiénes no estás peleado más rápido? No, no, no. No, no tengo tanto. No, no. Además tuviste tapas. Con la que tejé, dime. ¿Con escudero te la agarraste? Sí. Ahora en un rato vamos a hablar de eso. Sí, 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 sí. ¿Tenés enemigo? ¿Alguna vez tuviste problemas con la policía? Ah, sí. ¿Qué pasó? Una vez en la represión. Sí. Que me llevaron a mi casa. Sí. Y me puso un revólver en el ascensor. Porque si mentía, me dijo, te bajo acá. Y yo le había dicho dónde vivía, que estaba estudiando, todo esto, pero no me creía. Y entonces, bueno, me llevaron a mi casa y abrió la puerta mi viejo. Y ahí se armó, bueno, bueno, perdóname. Claro, porque vieron a tu papá y dijeron, ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. Escuchame, ¿en qué año fue los botontap? Disculpame la pregunta. En el año, empezó en el año, yo me caso en el 83, en diciembre, y en el 84, a mitad del 84, se arma botontap. Qué época, digo, también. Maravillosa. Además de maravillosa, digo, ahora sigo con esto, pero... Empezamos en un club, el Club Santermo. Hoy haces botontap, artísticamente es hermosamente igual, pero en ese momento era más difícil. No, era muy difícil. Claro, claro. Bueno, ¿te rompe las pelotas envejecer? No. Bien. ¿Volverías a formar la versión 2021 de botontap? Sí, pero hay un problema. ¿Cuál? Y que Ana no quiere. ¿Ella tiene el nombre? No, no, el nombre no, el nombre es de los dos. Es de los dos. Bueno, pero ¿lo podés hacer? No, no, pero con Ana no se puede laburar ahora. ¿Pero no lo podés hacer con otra gente? No, es la culpa de ella, vos sos re fácil. No, no, Ana tampoco te crean que es una... Bueno, yo no me creo nada, no. Pero Ana Sanz, digo, fue tu mujer, la mamá de Sofía, de tu hija. La mamá de Sofía. Yo quería hacer una remake de mi soñada Amapola y todos los botones estarían chochos de hacerlo. Pero mirá qué peso, ¿eh? Porque solo por ella no lo volverías a hacer, evidentemente. Pero si de la otra parte tampoco hay tanto interés, ¿para qué vamos a hacer algo? Perfecto, perfecto. ¿Tinelli es mejor conductor que empresario? No, es las dos cosas. ¿Es Aníbal Tingitinki Pachano, quizás, el mejor coreógrafo de la República Argentina? No, no. Primero que yo no soy coreógrafo. Yo soy director, puesta en escena, vestuario, escenografía. Y quizás el mejor director, puesta en escena, escenografía. ¿Aníbal Pachano? Sí. ¡Vamos! Al fin, alguien que lo dice. Escuchá, tenemos un mensaje de una persona muy especial para vos, que es Sofía. Y este mensaje es para ti. Ahí está, dale. Quiero mandar un beso enorme a mi padre, a Highlander. Como me gusta decirle ahora, porque está sobreviviendo todo. Más allá del chiste, eso me pone muy contenta. Te amo, papá. Te amo, Highlander. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Cuál linda! Sí, sí. Porque ella ha tenido un papá fácil por un hoy y difícil por el otro. Sí. Y hemos superado muchas cosas juntos. Pasaron una parte de la cuarentena juntos, ¿no? Aparte, sí. Sí. Pero, viste, Sofía, viste, yo tengo VIH, era muy chiquita, ya estábamos separados de Ana. Por otro lado, viste, después me pongo en un momento muy diabético. Y por último, tengo un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro. Y ahora, COVID. O sea, que tengo el combo. Sí, pero escúchame. Por eso ella dice Highlander. Cuando te dice Highlander, por eso. Cuando te enteraste que tenías COVID, ¿te cagaste hasta las patas? No. ¿No? ¿En serio? ¿Real? No, no, no. No, porque yo, digamos, cuando a mí me sucede algo, tanto del virus del VIH o el cáncer o el COVID, yo lo tomo desde que es un aprendizaje de algo y lo paso a lo positivo. No por nada te sobrepones a todo. Claro, porque me parece que si vos te pones negativo, te enojás, te pones con bronca, y por qué me pasa a mí y me hago Sara Bernal, me voy al carajo. Claro que es muy importante la medicina, pero digo, acompañado con esa actitud positiva, claro, porque, digamos, cuando yo, viste, en el virus del HIV me conecté con una flor. En el cáncer dije, la vida tiene otra historia. Y para algo pasó. Ya está, Aníbal, pasaste todo. Ya está. Listo, escuchá. No, y si lamentablemente se vuelve a pasar, yo voy a estar preparado para esto. Seguro que sí, pero ya no te queda nada. Ahora disfruta de la vida. No, ahora disfruto. Escucha, Aníbal, hay un mensaje de una amiga, Andrea Guidone, que te quiere decir esto. Mira. Andrea Guidone. Pero qué alegría saludarlos por acá. Hola, Pacha. Hola, Jay. ¿Cómo están? Los felicito por todo lo que están creando. Ahora sí viene mi anécdota. 2017 Flowers. Estábamos debutando. Estábamos en el medio de una función repleta, como siempre, cuando de repente afuera comienza una tormenta torrencial. Estábamos en pleno show, con lo cual los cambios rápidos son constantes. En uno de esos cambios rápidos que bajamos a camarines. Seguilo vos, Pacha. ¿Y entonces? Entonces se habían inundado todos los camarines. ¡No! Y se habían llovido todas las pelucas. Había llovido todo sobre las pelucas. ¡No! Y quedaron así. Con eso tenían que salir. Aplastadas. ¿Quedó alguna galera ahí, destironada o no? No, no, no. Porque fue más en el área de las pelucas del aguidón. Que quedaron las pelucas. Bueno, pero ahí un amigo nuestro que es un gran peluquero. Recauchutó todo. Recauchutó todo. Vino en 24 horas y recauchutó. ¿Cómo es Tinelli de cerca? ¿Qué huele? ¡Ay, huele bárbaro! ¿Viste que tiene un perfume a las 3 kilómetros? Contame algún chisme, algo de ahí de la externa de bailando y todo eso. Yo con Tinelli tengo una historia de muchos años. Yo lo conozco desde los Boton, cuando estábamos los dos en el pasillo. Él era, digamos, deportivo, era la parte deportiva de Badía. Entonces nosotros los Boton estábamos esperando para la salida y siempre charlábamos. Y siempre me parecía re simpático. Y cada tanto, como íbamos casi seguido, entonces nos saludábamos todos los sábados a la tarde. Y después pasaron muchos años y nos eligió para hacer las Tinelli. Y yo le dije, la verdad, con las Tinelli no tenemos nada que ver. No las podemos pintar como puertas. Las chicas son re lindas. Tienen otra historia como bailarinas. Bueno, pero no, pero tenemos que hacer algo que no sé qué, no sé cuánto. Y ahí empezó a llamar todo a Telefe. Bueno, llamaron a Cris Morena. Este es el menos con Cris Morena. Imagínate a Castro pintado como una puerta en ese momento. Bueno, no tenía nada que ver. Así que, bueno, y siguió la relación hasta que empezó el ritmo de la noche. Sí. Y ahí fue como un exitazo. Pero cuando vos sos el jurado, decís, te quiero preguntar esto, ¿está todo arreglado? No. Sí, está todo arreglado. No, no, yo no. No. Vos ponías la puntuación que... Por más que a mí me decían, alguien me decía, che, a fulanita, fue una menganita. A mí me importa. Ahora vos decís yo no, pero lo demás siento. ¿Estás dando a entender? Lo dijiste vos. No, lo que dices... El título es a mí no me arreglaron. Se caen todos. Porque hay gente que, hay gente, es un, primero que es un reality. Sí. Entonces hay gente que es funcional al sistema y gente que no es funcional al sistema. Vos lo sabés perfectamente. Hay gente que rinde y hay gente que no rinde. Y por más que lo pueda sostener porque tenga trayectoria o porque tenga una historia, llega un momento que... No, se va a funcionar el show no. No, no, no sirve porque el reality tiene que ser funcional. Entonces a fulano o a mengano se corría y decían, si a mí me gusta... Pero nunca arreglaste, perdón. No, no, dale, dale. Eso que decís vos, pero nunca arreglaste con alguien, algo... No, no, tampoco. ¿Quiénes fueron tus peores compañeros de jurado? Sí. Séme un top tres. El primero ya sé. La señora. ¿Y después? Ford en un momento me echó las pelotas. Sí. Pero lo digo de frente porque yo lo conocía de chiquito. Sí, entonces el nene dejándome, viste que copiaba el abanico. ¿Y de dónde se conocían? Desde los Botton Taps y su mamá era... No, Marta era el recholula nuestra y fue sponsor nuestro de toda la vida de Botton Taps. Ah, con el chocolate. Y de Pachano Producciones. Sí. ¿Y cómo era Ford de chiquitito? Hermoso. Sí. Yo lo vi una sola vez. ¿Pero todo musculoso o no? No, no. No, había una foto con Guido Zuller que... No, no, nada que ver. Y después yo lo vi ya musculoso. Un día lo viste musculoso. Un día lo viste musculoso. Ya éramos grandes. Él estaba más grande. Yo mucho más que él. Y me acuerdo que tenía como una discoteca, no sé qué, cerca de ahí de la fábrica. Sí, que tenía con el hermano. Habían armado como una disco. Y era como un estudio. ¿Y la barra era de chocolate? Ay, no, los chocolates. Los chocolates eran normales. Y bueno, y en un momento se puso así como denso, cuando se asoció con la señora. Ah. Y dije, no, nene, nos conocemos de chicos. Claro. Me mandamos un beso a la familia. Y a los chicos que lo usaron, que son unos divinos, y de todo, toda la familia. Y con él también, porque después, viste, yo tenía... Y ahí venía. Sí, yo tenía esos chascarrillos y después, viste, vamos a desayunar, me decía. Sí, pero vamos a Mar del Plata a desayunar, te decía. Sí, no, 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 yo llegué hasta la capital. Pero viste que te subí al avión, y no sé, vamos. No, no, sí, después tuve un viaje a Nueva York. ¿Con él? Que hice con Sofía, y nos invitó a ver una obra de teatro, que no coincidimos, pero nos vino a buscar, cuando vimos, nosotros vimos Priscila, y nos vino a buscar en una limusín con Sofía. Ah, chamo. Y él estaba, pero fascinado con Sofía. Y quería trabajar a toda costa con Sofía. Con ella. Sí. Hablando de Sofía, cuando Jay dijo que pasaste la cuarentena con ella, Sofía no te aguantaba, eso no lo estás contando. No, yo lo viví del otro lado, yo hablaba con Sofía, no te aguantaba más. No, mirá, Sofía es bravísima. Sí. Es bien pachano, es bien pachano, porque ella dice, no, yo soy mi mamá, de acá la mamá. Sí. Entonces, se levantaba de un humor, entonces no había que hablar, no había que hacer esto. Y yo, en una casa, donde nos volábamos, que era en el medio del campo, nos volábamos, estábamos agarrados así, en un frío, ¿viste? Polar. Claro, polar, encerrado, yo encerrado en mi cuarto, y no se podía chistar porque había un zoom. Y ella hacía zoom. Ella hacía zoom, entonces yo tenía que entrar a la cocina y tenía que caminar. Y guay, como decía mi mamá, y guay que estuviera la cámara acá y me enfocara la sombra. Ah, no, no le hiciste una, pero no le hiciste una de pasar en calzones por atrás de la cámara. No, te juro que un día lo tendría que haber. Sí, tenés que hacerlo. Se nota que es brava, Sofía, ¿eh? Sí, es brava, es brava. Y después, bueno, no, me cocinó y la pasamos bien, después, ¿viste? Fue también un momento de reencuentro y de poder hablar, como está ahora hablando de mí. Digamos, ¿viste? Es difícil también ser hija de... Me imagino, hija de Pachano. Es difícil. Mirá esa foto, ahí en el monitoreste, pueden ampliar así, lo vemos, es el encuentro de él con el Papa. ¿Cuál fue eso? Ah, sí. Y Sofía. Porque, claro, ese fue un viaje que hicimos a Europa después de operado. Y, bueno, estuvimos con el Papa y fue en un momento donde yo estaba en recuperación. Ah. Y fue un momento súper emotivo. ¿Y ahí le estuviste contando? Ahí le conté al Papa que estaba con cáncer y me tocó la cabeza. Fue como un momento muy emotivo. ¿Y ahí Sofía? Y ahí hablamos con Andy, me acuerdo, que estábamos hablando por teléfono después de que salimos de la plaza. Y fue un momento... Y me imagino. El viaje a Europa, Italia, fue Kenchi Kenchi con Sofía. Porque, bueno... ¿De peleas? Sí, sí, de desencuentro. Ah, pero no le sirvió ver al Papa para cambiar un poco. No, sí. Pero, bueno, era... A ver. Fueron muchos años de mucha fama y de quilombo y de este, de mediatez. Entonces, donde Sofía se corría del lugar mientras podía. Sí. ¿Le da vergüenza a Sofía ser tu hija por momentos? No, no, no. Le daba bronca que yo me fuera tan mediático. Ah. Este... Que capaz también en ese viaje se pudieron como reencontrar de nuevo. Ahí nos pudimos reencontrar y me acuerdo que fue en Florencia. Porque ahí nos agarramos y yo dije, me vuelvo. No te banco más. Ah, tremendo. Sí, sí. Estábamos en un hotel divino. No, porque ella viste que ella organiza todo el viaje y ya te pone en los hoteles divinos, te pone para acá, te pone para allá, comes en unos lugares. Pero la mandaste de vuelta, ¿no? No, no, no. Le dije, me tomo un vuelo y me vuelvo. Así que sacame el pasaje, marcame el pasaje y que me vuelvo. Bueno, y ahí íbamos rumbo a Barcelona. Y ahí cambió la onda. Este... Pero también en esos desencuentros hay encuentros. Entonces Sofía aprendió y yo aprendí también a reencontrarme con mi hija. Porque no es fácil. Viste, los chicos crecen y ahí te vas dando cuenta lo que vos hiciste como hijo y lo que te molesta de que tu hija haga con vos. Totalmente. Y en definitiva hacemos todos lo mismo. Para crecer hay que despegar. Y en ese despegue muchas veces uno se pone, se enoja, como el día que me dijo Sofía, no me olvido más, yo en el auto por la 9 de julio me dijo, yo me bajo de Smile. Y me faltaba una temporada. Dos meses. Dos meses de trabajo. Y me dijo, me bajo. Y digo, no, no, no te bajes, terminemos el verano. Bueno, me bajo. Me voy. Y se fue con pinte. Y estábamos en Mar del Plata. Y me acuerdo que fue todo un verano así como... Porque era fuerte para mí. Pero después entendí que era necesario para ella. Es importante. Porque era su crecimiento. Perfecto la independencia. Vamos a hacer el ping pong. Tenés que elegir entre una o la otra. Y tenés un solo comodín. Es decir, que una vez que lo usaste no lo podés usar nunca más. Lo sabés. Nunca más en la vida. Nunca más en la vida. Santa Fe o Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Arquitecto o coreógrafo? Arquitecto. ¿Qué? ¿Cómo? Porque no sos coreógrafo. Claro, director. ¿Arquitecto o director de imagen vestuarista y todo eso? Hoy director. Bien. ¿Nicolás Repeto o Marcelo Tinelli? Marcelo Tinelli. ¿Tenés buen recuerdo de Repeto? Sí. ¿Bottom Tap o Pur la Galería? Y son distintos momentos. Pero... No, los dos. ¿Puedes utilizar tu comodín aquí? Es muy temprano. Ásio. Te vas a arrepentir. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡No se metió sol! Bueno. Listo, ya usó el comodín Aníbal Pachano. Corta y confección o bailando por un sueño. Corta y confección. ¿Estás ahogo? ¿Qué? Sí. Bailando... Es Juegaes, no nosotros. Diego Brancatelli, que te agarraste en Intratables. O Listorti. No. Que también discutiste con Listorti. Eh, sí, bastante. No hay comodín. Pero ya vengo de años. Con ninguno de los dos. No se puede porque ya usaste el comodín. Ya usaste el comodín. Escuchame, el menos malo de los dos. Bonus track. No sé si el menos malo, pero... Por ahí tengo... Me reconcilio más rápido con Listorti. Ah, mira. Pero tenés más años de pelea con Listorti que con Brancatelli. No, con Brancatelli tengo más... Ah, tenés historia. Pero igual yo lo respeto. Porque yo me peleo igual y le digo en la cara lo que pienso. Me encanta. Son muy necesarios en la tele, Aníbal. Claro, porque... Lo necesitamos. Escuchame, ¿galera o bigote? Uf. Eh... Bigote. ¿Pero sacaste alguna vez? Sí, para hacer Casa Valentina. Ah, Casa Valentina, claro. ¿Fue la primera vez que te transmitiste? No, pero nada. La primera vez. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. Más menos. Es un personaje divino. Porque como artista me hubiese imaginado... No, no. ...otras cuestiones. ¿Moria Casano o Graciela Alfano? Ay, Dios mío. Moria. Ah, está bien. Alberto Fernández... Si te pongo a Graciela Alfano contra cualquier cosa, siempre es la cosa. Está bien, está bien. Es bueno saberlo. Todo va a ser cualquier cosa. Bien. Graciela Alfano. No, escuchá. ¿Alberto Fernández o Mauricio Macri? Y el comodín ya lo usó. Ninguno de los dos. Pero ya usaste el comodín, Aníbal. Te escúchame, Balotash. ¿Votás en blanco? Impugnás. ¿Votás alguno de los dos? No, no, no. A mí no me gusta votar en blanco. Bien. No, elijo al que en ese momento me parece que puede seguir. Está muy bien. Señoras y señores, tenemos el lujo de tener a Aníbal Pachano con nosotros. Vamos al piano. Con Aníbal Pachano. Que se muere por cantar. Está feliz. Chon, chon. Acá la idea es que todos la pasen bien, viste. Este aplauso es para Aníbal Pachano, viejo. Vamos. Esa. ¿Voy a Aníbal Pachano? Smile. Smile. Escucha. Masculine, feminine and singular. ¿Sí? Me encanta. ¿Te gustó esa? Mira, ¿podemos arrancar con la felicidad? Dale. Para arrancar algo... Algo más alegre. Algo popu. No, todas las canciones que le dijiste son alegres, son muy lindas. Sí. Y vamos a arrancar con la felicidad. Pachano que canta. A mí me encanta Palito Ortega. Porque yo soy de la época del club del clan. ¿Le podemos mandar un beso a Palito? Sí, un beso enorme. El otro día me mandó a decirle a Masculina que cuando lo vacunen a Palito, porque está en esa, va a venir. Así que Palito es un admirador de los Botton y de mi laburo hace muchos años. Los dos, con Evangelina. Y los amo. ¿Quién no es fan de Pachano, viejo? Va. ¡Adiós! Nunca estuve así enamorado, ni sentí jamás esa sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor. Y la felicidad, me la dio tu amor. Hoy la sé cantar a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor. Hoy la sé cantar a mi corazón. Gracias al amor y todo, gracias al amor. ¡Cachalo! ¡Bien ahí, Aníbal! ¿Viste José cuando dice no canta, no canta? Y de repente yo me nodro yo. Escuchame. Me encantó. Podemos cantar... Ah, y esta de Sergio, te quiero tanto, ¿la tenés? Ya me la cambiaste. No, no. Bueno, a ver. Después para cerrar con la Puyo. La busco acá, la busco. Sí, debe estar por ahí. ¿A dónde? ¿No? Mirá, Capullo. Este lo vamos a hacer después. Y después... Cambalache lo tenés que hacer. Sí, Cambalache me encanta. Quizás, quizás... Podemos hacerlo o no. ¿Se dice de mí lo vamos a hacer o no? Ya está. Sí, lo vamos a hacer. Ya lo hice mucho. El bombón asesino. Sí. La pollera amarilla. Está al final, no me digas. Ah, ¿no está? No está, sur. Acá está, mira, abajo de todo. Ay, te quiero tanto. Dale, vamos con esa. A ver. Y después seguimos con nuestro repertorio. Por supuesto. ¿Te sale a imitarlo, Sergio? No. Gracias. Qué copado. La verdad que sí. Qué copado. Un recuerdo a Sergio, un beso a la familia. Un recuerdo enorme para la familia. Y para él. Te quiero tanto, no pregúntes más. Te quiero tanto, que me despierto en ti. Cuando despiertas y me transformo en luz. Cuando la luz suena mal, prendí en las mañanas. Lanzando la verdura de tu capa. Y soy el negro brillo de tu pelo, que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. Bueno, más o menos, más o menos. Aníbal Denis. Dame más. ¿Cambalache lo hacemos, querés? Vamos a hacer cambalache. Sí. Me encanta cambalache. Escuchame, después vas a bailar un poquito. No, no, dejaste de hinchar. Con unas chapitas de gaseosa. Ya estoy viejo. Ya estoy viejo con la clave. Ya, pero pará, no bailás, no. No, no, ahora voy a hacer un espectáculo con Anita Martínez y Alejandro Lavallete. Perfecto. O sea, que acá no vas a bailar nada. No. Escuchaste. Te lo dejo para la próxima. Perfecto. No, te vamos a ir a ver bailar. Hay que pagar, viejo, para ver a Pachano bailar. ¿Me bailás? Estamos en vivo. Show de lujo musical. La gente lo agradece mucho. Aníbal Pachano, che. Claro. Gracias. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargaos, valores y dublé. Pero que el siglo XX es un despliegue. De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos los manos seados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que se ascura, colchonero rey de bastos, caradura o polizón. Tremendo, un gran amigo al Pacharro de los Mamones. Qué bueno. Es un lujo. Vamos con Capullo a Lely, que yo sé que la querés cantar y quiero que la hagamos. Siempre va a estar la ley de Morphy, ¿no? Que está abajo de todo. Digo que me ordene la letra. Es la ley de Rosy, la ley de Morphy. Qué grande era Gerardo, cómo lo recuerdo a Gerardo. Te diste cuenta que hice a Gerardo, porque hay gente que no se da cuenta que lo estoy imitando a él. Sí, Gerardo, yo lo amaba a Gerardo. ¿Lo tenés ahí? Ah, era Rosy que estaba invitando. ¿Lo tenés ahí, Capullito? Vamos. Esto es una belleza. ¿Sí? Sí. La suena en la entrada. Lindo Capullo de Lely, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, Capullito de Lely. No hay en el mundo para mí, otro Capullo de Lely, que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer, a quien le he dado mi querer, a quien juré lindo a Lely, mi desidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi Capullito de Lely, dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor. No, me fui al carajo. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, Capullito de Lely. Sí, qué linda, qué linda, qué linda, Capullito. Ay, me estoy dando recuerdo, pero me fui al carajo en un momento. Tú me pides la fonola, dale, me mando. Ay, viva la vida, ¿te gusta? Ya que te gustó el Club del Clan. Ah, ¿ves? ¿Sí? Debe estar por ahí. Ay, viva la vida. Ya la hicimos justo recién, sutilmente. Ahí está, viva la vida. Te buscaré. ¿Sí? Dedicado a Palito, que pronto va a estar acá. Te buscaré. Cariño por todas partes. Para hasta encontrarte, yo necesito tu amor. Te buscaré. Y el día que yo te encuentre, será todo diferente. Podré cantarle al amor. Te buscaré. Y iré como un bañabundo, andando por todo el mundo. Y un día te encontraré. Te buscaré. Y el día menos pensado, me sentiré enamorado. Y entonces podré cantar. ¡Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor! Viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor. ¡Otra vez! Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Viva la vida y las mujeres que en este mundo son... ¡Lo mejor! Excelente, excelente. Lo que hemos salido en Carlos Paz, en Igor Vos y yo. Arriba de esos... Si esos waffles hablaran. Si esos waffles hablaran. Waffles, eso waffles. No, waffles. Los waffles me los comía después. Sí, los waffles. Escúchame, vamos con otra. ¿Qué? ¿Querés hacer se dice de mí? A ver. Sí, sí, sí. Pero hace la... No la aceleres. Perdón, perdón, perdón. Claro, porque me la acelera el hijo de su madre. Márcame el... No, dale, vamos. No, no, no. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco le guisamos mi nariz en puntiaguda. La figura no me ayuda y me burla su buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Si fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más el luto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos... Ay, no, perdón. Yo sé que muchos... Yo sé que muchos que desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite sin suspiro y se quedan sin los viro resoplando con confort. Si pegas hoy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque Moderna siempre fui. Yo soy así.